Bueno, Romina, contame cómo fue tu experiencia de participar en un certamen así de powerlifting, de fuerza. ¿Cómo venís desarrollándote en esto? Hace cuatro años que vengo participando acá. Yo ahora soy tricampeona sanjuanina. Y bueno, se siente espectacular poder representar al gimnasio. Le doy gracias a Miguel que confió en mí, que confían a mi familia, a los atletas, a los chicos de acá del gimnasio que siempre van, apoyan. Es algo muy lindo, muy lindo. Una experiencia linda. ¿Cómo te decidiste vos? O sea, ¿venías de practicar o venías de estar entrenando en gimnasio? ¿Cómo te decidiste a esto? Yo venía de otro gimnasio. Y llegué acá porque mi marido entrena acá y caí acá. Y a los dos meses que entré, entré y me dice, Miguel, vamos a entrenar para el sanjuanino. No, pero yo no voy a poder. Sí, sí, sí vas a poder, sí vas a poder. A los dos meses salí la sanjuanina más fuerte. En el primer sanjuanino que yo me presenté. ¿Y siempre te gustó el levantamiento de pesas, dedicarte a tu cuerpo? En ese sentido, digamos. Sí, en ese sentido, sí. Sí, no, musculación ahí aprendí y ahí empecé bien. Porque no, ni sabía que tenía, viste, esa fuerza de decir, bueno, para llegar a un sanjuanino. Pero sí, ahora sí me encanta. ¿Cuánto tiempo entrenas por día, por ejemplo? Y dos horas, dos horas y cuarto, depende. Depende de qué músculo trabajamos también. ¿Te cuidas con la alimentación en alguna especial? No, cierto, no hago dieta, pero comemos bien. ¿Y en tu casa sos de las que por ahí alguien no puede abrir algo y recurre a vos? ¿Tenés que levantar algo de la casa y te llaman directamente? No, 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 no es para tanto. Pero, no, sí, tratamos de hacerlo. Y cuéntame, ¿cuál ha sido, digamos, la instancia de levantar potencia que vos has dicho, bueno, esto, la verdad que no creía en mí, de repente con esto sé que doy más? No creía en mí en el primer sanjuanino, pero ahí aposté a que sí lo podía hacer. Y cada año voy por más, ¿no es cierto? Hasta llegar, ¿no es cierto? Hasta que Dios diga, bueno, listo. Hasta ahí nomás, pero por ahora sí, vamos a seguir y vamos por más sanjuaninos. Bien, y por ejemplo, ¿de peso cuánto llegás a levantar? Sí, depende, depende. En sentadillas ahora estamos con 110 kilos, en peso muerto también con 110 kilos. En pecho creo que estoy en algo de 30, 35, 40, depende. Vamos a ir mejorando, vamos mejorando los pesos. ¿Y tu familia qué te dice? O sea, ¿te van, te acompañan a los concursos? Sí, sí, sí. Mi esposo, mis hijos, todo, sí. Bueno, si vos ves un video, qué sé yo, están los chicos, mis hijos, dale mami, dale mami, dale mami. Y así. Es lindo porque ellos también se prenden y, bueno, es espectacular. ¿Cuántos chiquitos tenés? Tres. ¿De qué edades? Tengo uno de 17, una de 13 y uno de 11. ¿Y algunos se enganchan esto también? ¿Ves la posibilidad? No, 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 tengo mi hijo más grande que viene acá al gimnasio. Ah, también. El papá, el hijo y yo. Sí, 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 estamos todos acá en el gimnasio, por ahora. Hasta que crezcan un poquito los chiquitos y los vamos metiendo de a poquito. ¿Y alguna vez has sentido que alguien tenga algún prejuicio de saber que vos te dedicas tanto tiempo, digamos, al gimnasio, a esa disciplina? Tratamos de no prestarle atención. Tratamos, viste, de ver nosotros. Mejor vemos lo que nosotros hacemos sin que mirar lo que dicen los demás. No, es mejor porque si no después, ¿sabes qué? Te pones a pensar en eso y no te va bien. Así que, para adelante, ¿no? ¿Y qué le dirías a otras mujeres que por ahí no se animan por eso, viste? Por prejuicio, porque... Que se animen. Que se animen porque es bueno, está bueno, ¿no es cierto? Hay chicas que no se animan por el sentido de decir, que van a decir, ay no, pero me puedo lesionar la espalda, o puedo tener un problema el día de mañana, futuro, no, no. Si tenés buena técnica del ejercicio, lo vas a hacer espectacular. Así que yo le digo a las chicas que se animen, que se animen a venir, a participar, más que nada, a pasar una linda tarde. Y de ahí, bueno, si les va bien, verán si siguen participando. ¡Gracias!